que apareció ante todos como la hija de los padres de la joven. La joven también tenía el corazón roto por la desaparición de Pablo. Valeria. No tuvo fuerzas para luchar, padre. No le quedó más que resignarse, aceptar. Y aparecer. Que era la hermana de su propia hija. Valeria, no quiero malinterpretar las cosas, pero... Esa joven... Era yo, padre. Yo soy la madre de Melina. Melina es mi hija. Nadie me ayudó, padre. Mi padre mató a Pablo y me robó a mi hijita. ¿Usted cree que algún día yo podré perdonarlo? No, padre. Me arruinó la vida. Y me convirtió en la mujer más infeliz del mundo. Ha sido suficiente por hoy, padre. No puedo seguir hablando de eso. Pero, hija, yo... Padre, otro día seguimos. Siento que la cabeza me va a estallar. Está bien. Está bien como tú quieras. Pero que conste que esta plática no ha terminado. Necesitaría mil años para poder contarle todos los horrores que ha hecho mi padre. Pero, ¿por qué nunca me habías dicho lo de Melinda? No sé. Hoy me nací a abrirle mi corazón por completo. Conseguiste lo que querías, ¿no? Ya lograste que mi papá se enojara conmigo. ¿Qué más quieres, Valeria? Nadie está en tu contra, Melinda. Eres tú la que siempre se empeña en pensar eso. Ay, ya. De verdad, te juro que no estoy de humor para que empieces a regañarme, ¿sí? No, no, no. No es un regaño. Solo quiero hacerte ver que no está bien la manera en la que tratas a la nana. Ay, y dale, dale otra vez con lo mismo. Bueno, ¿por qué te importa tanto una sirvienta? No, 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 señor. La nana no es ninguna sirvienta. Nos quedó siempre con mucho cariño a ti, a Jorge y a mí. Sí, hizo su trabajo. ¿Qué no lo entiendes? Se le pagaba y se le paga un sueldo, Valeria. De verdad que gratis no hubiera movido ni un solo dedo. ¿Sí captas? Su vida no es lo que tú te imaginas, Melinda. Ojalá se tratara de que siempre se cumplen al pie de la letra todos tus caprichos. Por favor, ya. Deja de sermonearme. ¿Por qué no se puede hablar contigo sin que te enojes, eh? Pues no hables conmigo y ya, ¿ok? Lo único que quiero es acercarme a ti. Ser tu amiga. Ay, gracias, Valeria, pero tengo amigas suficientes. No necesito más. Somos... hermanas. ¿Eso no tiene ninguna importancia para ti? No. ¿Por qué no me quieres, aunque sea un poco? ¿De verdad te importa lo que yo pueda sentir por ti? Sí. ¿Qué más te da? Valeria, entiende. Tú y yo somos como el agua y el aceite. Nunca, nunca vamos a poder llevarnos bien. De verdad, yo pensé que iba a poder estar tranquilo cuando ya por fin te largaras y te casaras, pero ya vi que no. Me vas a quedar para vestir santos, ¿verdad? Melinda, por favor. Ay, la que se va a terminar yendo de la casa soy yo. ¿Voy a ver a quién me encuentro para casarme con él? Es que solamente así me voy a poder librar de ti, ¿o qué? No me va a querer nunca. Lo único que desea es alejarse de mí lo más posible. No, 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 no. Cuando sepa que es tu hija, tú eras... ¿Va a odiarme todavía más? El daño que nos hizo mi papá no tiene remedio. No, aún en el caso de que no cambiara de actitud, ¿qué perderías? ¡Nada! Perdería lo poco que tengo. Saber la verdad le daría motivos para despreciarme. Y que las paredes de la casa se me venían encima. Todavía no me acostumbro a estar sola. Es normal, Marcia. Siempre supe que por su edad era lógico que Gustavo muriera primero, pero jamás, jamás me imaginé que sería tan pronto. Lo siento, Marcia. Gracias. Estaba muy enamorada de él. Sé que para muchos es muy difícil de creer. Pero Gustavo era tan dulce, tan tierno, tan... Era mi amigo, era mi compañero, era... Era todo para mí. Es una pena lo que sucedió. Me creería si le dijera que siento que Gustavo está conmigo todo el tiempo. Él se ha convertido en mi ángel guardián. Sé que desde donde está me está cuidando. Ha de ser bonito... ...querer hacia alguien. Y ser correspondido. Valeria, ¿usted nunca ha estado enamorada? ¿Se iba a casar? Alguna vez... ...se quise mucho a alguien. Y supe lo que es ser amada. Pero fue hace tanto tiempo que... ...a veces pienso que lo vivió otra persona. No yo. Mi situación económica en este momento es terrible. Gustavo tenía muchos problemas de liquidez. Con decirle que en este momento en la casa no tenemos dinero ni para lo más indispensable. Y Francisco... Francisco es un patán, Valeria. Que en lugar de apoyarme... ...en lugar de ayudarme... ...se ha empeñado en hacer... ...hacer mi vida imposible. Si necesita algo, por favor... ...dígamelo. Gracias, Valeria. Gracias. Por ahora su padre tuvo la gentileza de hacerme un pequeño préstamo. Me dio mucha vergüenza haber tenido que recurrir a él, pero... ...no tenía quien más decirle. Y tendré que empezar a vender las joyas que Gustavo me regaló. Pensé que... ...tal vez usted... ...podría estar interesada. No, no, no. Yo no uso esas cosas. Además... ...no tengo dinero para comprarlas. Tal vez a la señora Zoraida Domínguez... ...podría... ...interesarle. Sí. ¿Sabe que sí? No... ...no se me había ocurrido. Le voy a decir gracias. Conocí a su hermano Jorge. ¿Le dijo algo? No. Es un joven... ...muy amable. Se nota que es una buena persona. Ay, anoche no me podía dormir. Me dieron las cuatro de la mañana despierto. ¿Y eso? No sé. Me puse a pensar estupidez y media, ya sabes. ¿Ehm... ¿Escribiste? ¿Que si escribí? No. No, no, no. ¿A qué voy a escribir? Nada. Se me secó el cerebro, Valeria. Mira, yo creo que no voy a poder dar un teclazo más en toda mi vida. Sí, no te obliga, ¿eh? No, no, por favor, por favor, no me presiones con eso. Yo voy a olvidarme de una vez por todas de mis aspiraciones como escritor. Y va a ser lo mejor. ¿Qué he conseguido? Nada. ¿Qué voy a conseguir? Nada. No, 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 no. No puedes seguir así de deprimido, Jorge. Está bien, te ha ido mal. Pero en tus manos... Está a hacer que las cosas cambien. No, nunca van a cambiar. Soy un barman. Y lo único que puedo pretender es atender bien a mis clientes para que me dejen una buena propina. Y de ahí no voy a pasar. En tus manos está. ¿Ok? Es que no puedo dejar de preocuparme, mi corazón. Es lógico, Lulú. Se trata de tu madre. Pero... Es que es tan necia. Ya yo no sé qué hacer con ella. Pero ni muerta regreso a la casa después de todo lo que me costó tomar la decisión de irme. Sí. Y no puedes dejar que te chantajee. Ay, mi corazón. Pero si esa es exactamente su especialidad. Tiene toda la vida practicando. ¿Y si yo hablara con ella? No sé, tal vez, quien sabe, la podría convencer de algo. No sé. Ni te molestes, mi corazón. Perderías el tiempo. Y el propio Dios la haya cambiado de opinión. Jorge va a terminar mal si sigue tan deprimido. Dice que ya no piensa volver a escribir. Mi amor. Lo que a él le falta es enamorarse. ¿No? ¿A quién no? Es que no puede conformarse nada más con trabajar de barman en este hotel. Uf, me encantaría saber lo que dijo tu papá acerca del trabajo de Juan. No, no sabe nada. De todas maneras, no creo que le importe, ¿verdad? ¿Crees que no? ¿Con los aires que se carga don Chema? Creo que no le va a gustar absolutamente nada que su hijo esté trabajando como empleado en un lugar donde todo el mundo lo va a ver. Tú no eres quien para venir a amenazarme. Mira, Valeria, por las buenas soy muy llevadero. Pero no me busques porque me vas a encontrar. ¿No sabes qué miedo me das? Quiero mi dinero, que no estoy bromeando, Valeria. Yo tampoco. Olvídate de eso. Porque no vas a ver ni un solo centavo. Te advierto que el que me las hace me las paga, Valeria. No. No vas a asustarme. Miguel, quieres aparentar que eres muy macho. Pero en el fondo, no eres más que un pobre pelele cobarde. Y tus amenazas me entran por aquí. Y me salen por aquí. Puede ser que te traigas tus palabras. Por mucho que digas... Y por mucho que hagas... No voy a darte el dinero. Y para que te quede 100% claro... Se me da la gana. Date por agradecido que no te fue peor. Desgraciado. Porque si fuera por mí... Te lincharía en la vía pública. ¿Qué le pasa, amigo? A una mujer no se le pega. ¿Está usted bien, Valeria? Sí. Voy a estar bien el día que esté desgraciado esté seis pies bajo tierra. Debería cortarte las manos. Y arrancarte la lengua. A ver si así aprendes. ¿Qué esperas para largarte de aquí? Mira, Valeria... Fuera de mi pinatería. Y mucho cuidado... Con volverte a acercar a mí. ¡Fuera! Ya escuchó lo que dijo. Esto no se va a quedar así. Todavía no se ha dicho la última palabra. Es inconcebible, Valeria. Que ese capataz se atreva a pegarle... Por favor, le pido que olvide el incidente. ¿Olvidarme? ¿La golpeó? Cosas peores me han pasado. Y míreme. Aquí estoy. Perdóname. Perdóname que... Que me vaya a entrometer en lo que no me importa, pero... Yo creo que... Pero... Es que lo está haciendo. Mira, señor Contreras. La historia de Miguel es muy larga. Y sinceramente... No estoy de ánimos para hablar de eso. ¿Y a qué le debo el honor de su visita? No me diga que anda... ¿Casando buitre? En serio, Valeria. Por favor, créame. Estoy bastante mortificado por lo que pasó el otro día. Estuve... Fuera de tono. Le pido, por favor, que me disculpe. No era mi intención, ¿eh? ¿Amigos? Necesito tu tierra Que me pueda vencer En un mundo difícil ¿Qué puedo hacer para... Para que usted borre esa mala imagen que tiene de mí? No se preocupe. No se hable más del asunto. Además, ¿qué más le da a lo que yo piense? Necesito tu querer